¿Cuáles son los ingresos? En el tema de deuda pública vamos a la baja tal y como nos instruyó el presidente, cerramos el bimestre pasado en 523 millones, este bimestre lo estamos cerrando con 517, entonces 6 millones ya avanzados en solo dos meses. Y bueno, en el tema de proveedores que también es otro de los que están ustedes muy atentos, el bimestre pasado estábamos en 25 millones, este bimestre estamos presentando 28 millones, lo cual la verdad no es significativo ya que esto se debe al registro que llevan las mismas dependencias de sus facturas. En el tema que se comenta también de lo que se hace de obra pública, tenemos también un muy buen avance, la verdad es que nos sirvió mucho que la federación nos radicara los recursos un mes antes, a comparación del año pasado que llevábamos apenas 9 millones para este bimestre, ahora estamos presentando 40 millones ya de avance, muy bueno la verdad porque iniciamos con los procesos de licitación y contratación de la obra antes y esto nos permitió pues que ya se empezaran a ejecutar las obras y llevar un avance presupuestal mayor. Y en el siguiente punto que se sometió a consideración que son las transferencias y modificaciones presupuestales, también muy contentos porque del presupuesto, de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos que nosotros presentamos a inicio de año, traemos 274 millones más, esto debido a las gestiones que tiene nuestro presidente, tanto con la federación como con el estado para los convenios que se firman en tema de infraestructura, a esto corresponde alrededor de 150 millones que se están ejerciendo para los temas de hábitat, rescata de espacios públicos, contingencias económicas, infraestructura deportiva, FAIP, pavimentación, entre otros. Y este, bueno, Subsebum también está dentro de estos y por otro lado también los ingresos que nosotros estamos recaudando arriba de la meta que teníamos presupuestada y lo cual nos permite darle un incremento al presupuesto de dependencias que brindan servicio a la ciudadanía, como son servicios públicos, seguridad pública y sobre todo en el tema de medio ambiente, que como ustedes saben, a inicio de año se separa lo que es salud y medio ambiente y con esto podemos darle operatividad a la misma dependencia.